¿Qué sería la vida si no existieran los educadores? Creo que este mundo sería un caos porque sin ellos no tenemos una guía y gracias a ellos es que podemos ser quienes somos. La base de toda cultura y de todo país es en la educación de las personas. Entre más educado es un país, entre más educadas son las personas es más civilizador. Si los educadores no existieran sería el caos, que imagines si existen, todo lo que cometemos, ¿qué tal que no existiera? Todos reconocemos la importancia de los educadores en nuestras vidas. Los avances de la sociedad no hubieran existido sin los conocimientos que todos los seres humanos hemos adquirido gracias a la dedicación de los educadores que hemos tenido. Hoy haremos un reconocimiento a esta labor fundamental de la sociedad, contando tres historias llenas de compromiso, esfuerzo y creatividad de nuestros educadores. Esto es Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Esta es la tierra de los Misak, un pueblo indígena que se considera descendiente del agua. Estas montañas hacen parte de su territorio ancestral y actualmente conforman el resguardo de Guambia en el departamento del Cauca. En estos tiempos de globalización y de constante intercambio cultural, para los guambianos como para todas las comunidades indígenas, es importante que las nuevas generaciones reconozcan el valor de su legado cultural y no se pierda para siempre. Esta gran responsabilidad actualmente está en manos de los educadores de la región. Es el caso de María Rosa Tombé. Profe, ¿qué actividades estaban realizando cuando yo llegué? Estábamos cantando. ¿Y por qué cantar, digamos, en idioma UAM? Pues es importante cantar en idioma UAM, porque en estos últimos tiempos se está perdiendo la lengua. ¿Tiene pronto alguna anécdota que le haya pasado? Sí, precisamente en este mismo sitio, hace siete años, en el 2007, pues me llegaron un grupo de 20 niños. Y de los 20 niños, una niñita como esta era la única que hablaba la lengua materna, mientras los demás amiguitos se burlaban. Entonces eso fue para mí como un golpe muy duro. Entonces ahí fue donde me motivé a trabajar la lengua materna. Profe, ¿qué otras estrategias se están implementando para que el idioma UAM no se debilite y se fortalezca cada vez más en todos los niños de la región? Pues otras estrategias es la poesía. Entonces, por lo menos para el proyecto de esta semana, precisamente para el día de hoy, está programado una poesía dentro de las actividades de este día. El que los educadores sean MISAC es una gran ventaja porque son poseedores del pensamiento, costumbres y tradiciones ancestrales y ayudados con herramientas pedagógicas adaptadas al contexto de los niños pueden contribuir a que se cree en ellos una conciencia de la importancia de ser MISAC. Con el trabajo de María Rosa Tombé, se evidencia la trascendencia de los educadores en una sociedad. Para los MISAC, su labor es vital. Profe, a mí me dijeron que hay un sitio que se llama La Nevera. ¿De qué se trata? Es un espacio pedagógico donde permite desarrollar otras actividades importantes con los niños. Entonces, allá hay muchos cultivos y se puede desarrollar ahí unas clases integradas de ciencias, matemáticas, sociales, en fin. ¿O sea que vamos a ir a pasar muy rico ahora? Claro, vamos, lo invitamos a que conozca. Venga, pues, ¿a dónde vamos a ir, muchachos? ¡A la vuelta! Eso pues, venga pues, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Profesora, ¿usted por qué decidió ser educadora? Decidí ser educadora por vocación y también porque eso me llena, me llena mi forma de vida. Y además, pues todos los muchachos que han pasado por este centro educativo, yo los he visto que hasta el momento estos muchachos han sido, han salido adelante y están apoyando al cabildo, están apoyando los procesos comunitarios y eso para mí me llena de alegría. ¿Y ser profesora MISAC? Pues, ser educadora MISAC significa, pues, tener identidad. ¿Cómo ha sido el apoyo desde el Ministerio de Educación Nacional? El apoyo del Ministerio, pues, de alguna manera, pues, ha sido positivo. En cuanto a las... Desde el 2010 nos está apoyando en la construcción del... Con un financiamiento, pues, no muy alto, pero en la construcción del Plan Educativo Guambiano. Entonces, yo creo que ese apoyo del Ministerio ha sido importante porque, pues, estos son centros educativos que son creados por los mayores para que en estos centros se dé la sabiduría, los saberes propios de la cultura guambiana. El trabajo que hacen estos educadores es muy valioso y por eso se están haciendo grandes esfuerzos para apoyarlos. El trabajo de la profesora Tombé demuestra la importancia de la docencia en una sociedad. Si no existieran educadores en esta región, tal vez la cultura MISAC sería cosa del pasado. Esta gran responsabilidad la asumen los docentes con mucho compromiso y creatividad porque son conscientes de que su labor es fundamental para que en el futuro continúe en la mente y el corazón de sus niños la cultura MISAC. ¡Guau, guau! ¡Gatán, brindiqués! ¡Guau, chaval, loco! ¡Gatán, brindiqués! ¡Guau, chaval, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Chao, chav, chaval! ¡Nos vemos! En este gobierno nos propusimos una meta muy ambiciosa, transformar la calidad de la educación. Porque solamente así vamos a ser capaces de generarles mejores oportunidades de vida a los niños y jóvenes de Colombia. Y porque todos ustedes saben que solamente a través de la educación y una educación de buena calidad vamos a tener mayor movilidad social. Pues bien, para el logro de este gran propósito, nuestros maestros y maestras de Colombia son el eje fundamental para lograr esta gran transformación en nuestro sistema educativo. Por eso, en este gobierno le hemos dado la máxima prioridad a apoyar a nuestros maestros, a apoyar a nuestras maestras para que logren mayores niveles de profesionalización y que al mismo tiempo puedan tener mejores condiciones de calidad de vida. Porque todo ello va a incidir para que nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes puedan tener una educación de mejor calidad. Desde 2010, el ministerio ha formado y capacitado a más de 255 mil maestros y directivos de todo el país para que mejoren sus prácticas pedagógicas en áreas como fortalecimiento de competencias en lengua extranjera, posgrados, tecnologías de la información y de la comunicación y emprendimiento, entre otras. Ahora, quiero compartir con ustedes una excelente noticia que fue producto de otro proceso de negociación adicional que acabamos de cerrar esta semana con el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE. A instancia del señor presidente de la República, que recibió a la nueva Junta Directiva, al nuevo Comité Ejecutivo de FECODE en presidencia, iniciamos durante el mes de septiembre un nuevo proceso de diálogo y de concertación para tratar básicamente dos grandes temas. En primer lugar, pago de deudas laborales y en segundo lugar, mejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio de salud a nuestros maestros y a sus familias. El ministerio ha puesto en marcha un proceso de atención integral para todos los docentes del sector público, que incluye iniciativas para mejorar sus condiciones laborales, su seguridad y la calidad del servicio de salud que reciben como parte del régimen excepcional que los beneficia a ellos y a sus familias. Además, ha creado planes especiales de vivienda y de manejo de su tiempo libre. ¿Con qué nos comprometimos? Nos comprometimos con los maestros y maestras de Colombia a que vamos a cancelarles unas deudas laborales que tenemos con ustedes, deudas que algunas tienen cuatro años, seis años y hasta ocho años de estar vigentes, por valor de 880 mil millones de pesos. ¿Y en materia de salud, en qué pudimos avanzar? En el ministerio nos preocupa enormemente que haya algunos maestros y maestras que no están teniendo en algunas regiones el servicio médico asistencial que se merecen ellos y sus familiares. Por eso entonces, dentro de las múltiples estrategias que combinamos y desarrollamos, convocamos aquí en Bogotá a todos los operadores y prestadores de los servicios de salud de todas las regiones de Colombia. Hicimos una revisión integral de cuáles eran los problemas y se comprometieron con un plan de choque. Finalmente, quiero reiterar el compromiso de esta administración para seguir trabajando de la mano de nuestros maestros. Solamente con ustedes y a través de ustedes vamos a ser capaces de transformar el futuro de Colombia. Y cómo lo vamos a lograr y ya de hecho vamos en ese camino, transformando la calidad de la educación en nuestro país. 11 de septiembre, expedición del decreto que reglamenta la Ley Nacional de Convivencia, Ley 1620 de 2013. 18 al 20 de septiembre, travesía por la educación superior en el Valle del Cauca. Yumbu y Tuluá, Auditorio Confandi, 18 de septiembre. Cali, Centro Cultural Confandi, 19 y 20 de septiembre. Este año, el Ministerio abrió un nuevo concurso de méritos que provee 20,118 nuevas plazas para docentes y directivos docentes para atender a población mayoritaria y que permitirá seleccionar por primera vez en la historia del país a 4,125 etnoeducadores para población afrodescendiente negra, raizal y palenquera. Hace menos de 20 años, ponerse una cita con alguien era algo complejo. Uno debía programarla con anticipación, a veces con meses de antelación. Llamar por teléfono o escribir una carta para acordar la fecha. Luego, desplazarse al lugar acordado y esperar el encuentro. Pero ahora, con los avances que han traído las nuevas tecnologías, esto ha cambiado. Y los cambios se han producido en todas las áreas de la vida de las personas, siendo la educación una de las que más ha tenido que adaptarse a esos cambios. El educador ahora debe estar aprendiendo todo el tiempo. Ella es Marta Cecilia Ramírez, una educadora que está muy consciente de ese nuevo reto que tienen los docentes. ¿Por qué los profesores tienen que estar capacitándose constantemente? Porque el mundo es cambiante, porque la tecnología cada vez es más avanzada, más desarrollada, porque los niños y jóvenes van a otra velocidad distinta a los docentes. Entonces, ello implica que debemos estar en continuos procesos de actualización. Marta Cecilia, ¿por qué decidió ser docente? Porque me gusta trabajar con los niños, ayudarles a que desarrollen facultades en su pensamiento matemático y también trabajar colaborativamente con los docentes. Crear comunidad académica que nos permita mejorar nuestras prácticas. Hablemos de la red de matemáticas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo primordial? Pues la red de matemáticas fue creada para cualificar a la voz docente indudablemente y lograr mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños. Una parte de las actividades que hace la red de matemáticas del Quindío es reunirse entre docentes y convocar a personas que les puedan ayudar a ser cada vez más creativos en sus metodologías de enseñanza. Y parte del esfuerzo de todos estos docentes es estar pensando cómo generar en sus estudiantes el gusto por las matemáticas para que luego sean personas competitivas en el mundo profesional y laboral. Diego, ¿por qué es importante que desde el Ministerio se apoyen toda esta clase de redes de docentes en todo el país? Bueno, realmente es una oportunidad que tiene el Ministerio de tener a los docentes totalmente reunidos. Entonces es como la oportunidad de tener a un área reunida para que haga unas preguntas específicas sobre sus actividades diarias con respecto a lo que le pasa con los estudiantes. ¿Por qué es importante que todos nuestros docentes siempre se estén capacitando? Un docente siempre tiene que estar capacitado, siempre tiene que ir más adelante que el estudiante porque en este momento un componente principal es la tecnología y eso habilita que en algunas ocasiones el estudiante vaya por encima del docente, pero el docente siempre tiene que estar en constante capacitación para poder abordar las diferentes dificultades que se le presentan a los estudiantes. ¿Para qué más le sirve la red a los docentes, aparte de las capacitaciones que recibe? La red sirve para crear grupos de trabajo colaborativo, para actualizarse, para innovar, para reflexionar y establecer cambios que permitan mejorar la educación para bien de la sociedad. ¿Qué logros ha tenido la red de matemáticas? Vincular a distintas instituciones educativas como la Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle bajo capacitaciones permanentes a la red. Hemos obtenido apoyo indudablemente del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación. Hemos obtenido convenios con conciencias y en proyectos de investigación en torno al impacto del software sobre la enseñanza de las matemáticas. Uno de los resultados más sobresalientes de la red de educadores de matemáticas del Quindío es la implementación en la institución educativa libre de Circasia de un laboratorio de matemáticas. Es un espacio donde los estudiantes en medio de tangrams chinos, geoplanos, ábacos, regletas de cusinaire y bloques lógicos aprenden matemáticas de una manera divertida. Además de ser una forma novedosa de enseñar, cumple adecuadamente con el objetivo de generar en los estudiantes el gusto por las matemáticas. Marlon, ¿qué estás haciendo acá tú? ¿Qué dibujo? Es un barco. Y está lleno de figuras geométricas, ¿no? Tiene trapecio, cuadradio, triángulo, rectángulo. Marlon, ¿y te gusta hacer figuras con este? ¿Por qué? Sí, porque es creativo y sirve para cosas matemáticas. Es entretenedor y a uno también le ayuda con la memoria. ¿Con la qué? Una memoria para lo de matemáticas. Bueno, ¿y entonces esto para qué le sirve a ustedes dos, por ejemplo? Para su pasión, para su vida, para leer tus colores, para tener la mente, para poder ahondar la mente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hablamos! ¡Todo bien! Otro de los logros que tiene la red de matemáticas es la vinculación de la Universidad del Quindío. Y con el apoyo de esa institución, la implementación de varios proyectos dentro de los que sobresale un grupo de investigación que hace desarrollo de software educativo. ¿Y qué beneficios tiene esta red de matemáticas con este grupo de investigación y la universidad además? Nosotros apoyamos a la red de profesores de matemáticas en cuanto a la experiencia que tenemos en desarrollo de software, a la experiencia que tenemos en investigación, en educación matemática. Esta red de docentes de matemáticas del Quindío da cuenta del compromiso que tienen sus maestros por ofrecerle a sus estudiantes una educación cada vez mejor, preguntándose todo el tiempo cómo hacer para mejorar sus prácticas docentes y convertirlas en experiencias interesantes para todos sus estudiantes. Estrategias como esta hacen que Colombia avance en la misión que tenemos todos de alcanzar una educación con calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Escuela Colombia tiene un sitio web dentro de la página de señal institucional en donde cada semana los docentes pueden encontrar nuestro tablero digital, una herramienta muy interesante para trabajar con sus estudiantes, ya que está acompañada con unas preguntas de comprensión que les puede ayudar a generar otras dinámicas pedagógicas a propósito del tema de cada video. Este es nuestro tablero digital de esta semana. Los profes y los estudiantes en la historia. Ahora nos parece de lo más normal ir a la escuela a tener clases con profesores que nos ayudan a aprender cosas importantes, pero esto no siempre ha sido así. La historia nos cuenta que los primeros profesores vivieron en Mesopotamia, cerca del año 3300 a.C. En esa época los profes eran sacerdotes que por medio de tablas de barro, el tablero digital de la época, enseñaban temas exclusivamente religiosos. Luego, en la época de los faraones egipcios, aunque los sacerdotes y los escribas seguían siendo los encargados de la educación, ya tenían papiros para hacer la tarea y escribir. El siguiente avance se dio en la antigua Grecia, cuando los niños empezaron a ir a estudiar. Pero solo los niños, porque ni las niñas ni los esclavos tenían derecho a la educación. Les enseñaban gramática, música y gimnasia. Después, en la Edad Media, la iglesia toma el liderazgo y aparecen las universidades, a las que solo ingresaban los jóvenes miembros de la nobleza, porque eran los elegidos para dirigir los reinos. Los demás no eran tenidos en cuenta. En el Renacimiento, el giro es radical, pues en respuesta al énfasis religioso de la época anterior, los profes se enfocan en las ciencias naturales y humanas y resurge la educación para los niños y jóvenes. En la Edad Moderna se crean las escuelas normales, donde se formarán desde entonces los nuevos profesores, y a finales del siglo XIX, por fin las niñas entran a estudiar a las escuelas, aunque su educación estaba muy enfocada a las labores del hogar y a la crianza de los hijos. Ya en el siglo XX, la educación se democratiza y se hacen grandes reformas para darle un carácter científico y social al proceso educativo. Los métodos de enseñanza eran del tipo lógico formal y el más inteligente era el que mejor memorizaba. La educación era pasiva, el único que hablaba era el profesor. Ahora, con las nuevas tecnologías que han ayudado a democratizar el conocimiento, se le da más protagonismo al estudiante, y el rol del profesor está más dirigido a guiar y potenciar la capacidad reflexiva y el gusto por aprender de los niños y los jóvenes. Hoy, con dedicación y creatividad, muchos profesores están logrando que sea cada vez más divertido e interesante ir a estudiar. ¡Escuela Colombia! Este gobierno está comprometido con incentivar la carrera docente como opción de vida para los mejores bachilleres de Colombia. Por eso, el Ministerio de Educación creó 6.000 créditos condonables para otorgar entre el 2012 y el 2014 a los mejores bachilleres que estudien un programa de licenciatura de alta calidad. Muchos jóvenes en el país actualmente han decidido dedicarse a la docencia. Pese a inconvenientes de todo tipo, sienten que convertirse en educadores les permitirá salir adelante con sus familias y desarrollar el gran compromiso que tienen por su comunidad. La preparación de los futuros docentes está liderada por instituciones educativas especializadas en la formación de educadores, las escuelas normales superiores. El trabajo de estas instituciones es vital para que los nuevos docentes tengan los conocimientos y los valores que los convertirán en educadores comprometidos con la calidad de la educación en todo el país. La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Manaure en el Cesar es un buen ejemplo de esta labor. Primero vamos al lugar donde Jesús hace sus prácticas, una escuela donde tiene estudiantes de cuarto grado. Se nota que ya lo reconocen como su profesor y él se mueve como pez en el agua. ¿Por qué ha decidido ser docente? Bueno, es una carrera muy difícil de asumir porque uno tiene que jugar de diferentes roles. Está el rol de pronto de la persona creativa en el momento de dar la clase, pero no hay que olvidarse de pronto de ese componente psicológico para saber dar el trato a los estudiantes. Y es de pronto de dar cada día, cada clase, algo más para que ellos evolucionen en su estructura cognitiva, pero también en lo personal. ¿Qué es lo que más le gusta, digamos, de trabajar con los niños y de ser docentes, por ejemplo? Bueno, digamos que el gusto está en que cada vez que se prepara de pronto una clase, uno está como que buscando qué piezas, qué busco, qué organizo para llevar el conocimiento a los niños. De pronto nos encontramos con contextos que son demasiado complejos, pero es ahí donde juega el papel del docente, la creatividad. ¿Cómo de esa complejidad de ese texto lo llevo a algo tan recreativo para que el niño participe y abone a la clase? Ahora es mi turno con Deiber. En el pasado, los avatares de la vida lo obligaron a retirarse de la normal por un tiempo. Siendo padre de dos niñas, ha regresado y está más convencido que nunca de la importancia de la docencia, no solo en las aulas, sino también en el hogar. Después de haber salido de la normal superior, María Inmaculada, en el año de 1998, regresé después de 14 años. ¿Por qué lo hice? Bueno, hubo algo que me motivó y fue el nacimiento de mi hija. ¿Por qué? Educación significa los principios, los valores, y esos valores, ¿dónde empiezan? La raíz y el núcleo fundamental es la casa. De ahí parte todo. Es cuando uno puede decir, digamos, entonces, que la educación empiece en casa, ¿no es cierto? Sí, señor. Janet Patricia es sordomuda desde pequeña y esta condición, sumada al vivir en una zona apartada, le generó muchos problemas en su educación. Es por eso que ahora ya quiere ayudar a que los niños de su comunidad no tengan que pasar por lo mismo. Janet, buenas tardes. ¿Por qué quisiste ser docente? Mucho gusto. Sí, en realidad me gusta mucho el trabajo de la docencia. Fue una decisión que tomé yo. La importancia del vocabulario, aprender la lengua de señas, trabajar con modelos lingüísticos, es algo que me gusta. Y pues no, la idea es de pronto en un futuro trabajar, ejercer mi profesión como docente, prepararme también como estudiante, estar en una universidad, que se cuente con la presencia del intérprete, mostrar ese proceso de integración realmente y ya, pues cada quien toma la decisión de ejercer cada una de sus profesiones. En este momento hay cuatro compañeros sordos nuevos que están en este proceso. Igual también contamos con niños, con personas adultas, sordas, que nos están apoyando. Consciente de la importancia de la formación de nuevos docentes que sepan responder a los retos de nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional está desarrollando un programa que tiene como objetivo llegar con formación inicial de maestros a 137 escuelas normales superiores. El programa de hoy es un reconocimiento a todos los docentes de nuestro país. Sin ellos, nuestro futuro sería incierto. Todo el compromiso y la creatividad que le imprime a su labor permite que soñemos cada vez con un país mucho mejor. Por eso todos queremos decirles... ¡Gracias, profesores! ¡Gracias!